Música Nosotros nos sentimos muy complacidos como universidades de la región de estar trabajando con la UGB en este importante proyecto que definitivamente tiene un impacto en el ambiente, en las personas y en la economía de los países de la región. Esperamos que este evento sirva para comenzar a generar esa conciencia en todos los actores sociales, instituciones públicas, academia, sociedad en general y sobre todo en el sector privado para poder resolver este problema que compete a todos. Se van a estar desarrollando otras temáticas, por ejemplo la cooperación internacional que puede existir para ejecutar proyectos de medio ambiente. También se van a estar desarrollando aspectos de sensibilización sobre el cuido del medio ambiente y por supuesto la conceptualización de lo que es la economía circular. Tenemos expositores de distintos países, tenemos de Europa, de la Fundación para la Economía Circular, tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos a la Organización de las Naciones Unidas, también tenemos de Suramérica profesores de Universidad de Suramérica, de Ecuador y de la Universidad de Panamá. Tenemos representada aquí a la Universidad Tecnológica de Panamá y a la Universidad de Panamá. Yo lo que he explicado es bien los conceptos de qué se entiende por economía circular, cómo eso no tiene que ser identificado solamente con reciclar, sino que va mucho más allá, que hay que apostar por el tema de ecodiseño. Las empresas necesitan mejorar sus procesos, necesitan entonces innovar. ¿Dónde se van a dar esos procesos de investigación que les lleva a las empresas a esa innovación? En las universidades, en los centros de investigación. Fue importante destacar cómo nuestro modelo de consumo actual, a través de esa economía lineal, no es sostenible. Y por lo tanto es importante identificar oportunidades y llevar esas oportunidades a través del vehículo de la innovación, por ejemplo. Para que no veamos las cosas como residuos, sino que veamos siempre como una materia prima para otro elemento. Pero sobre todo, cómo desde el BID se puede apoyar, sobre todo a través del BID Lab, que es el laboratorio de ideas, proyectos que estén vinculados con innovación. Desde el PNUD estamos impulsando transformación productiva para el desarrollo sostenible. Entonces, mi ponencia se trató hoy un poco de cómo la economía circular, a través de la participación con la academia, poder posicionar estos temas como los temas que van a lograr que El Salvador dé ese giro hacia economías potentes, hacia reducción de la pobreza, hacia bienestar social y, por supuesto, protección medioambiental. Las acciones para sumarse al esfuerzo de economía circular, las oportunidades están en la parte académica, en incorporar estos temas, estos principios dentro de las materias transversales para los estudiantes, para que ellos conozcan la oportunidad que tienen detrás de economía circular, la oportunidad de investigación en el flujo de materiales, de energía, de agua. Es importante hacer, siempre pensar en un pensamiento sistémico, no solamente incorporar una sola variable, sino siempre que estén las tres, especialmente si hablamos de sostenibilidad. Gracias.